que al principio mucha pues a ver cómo se ve esto o igual sabes pero con el tiempo ya nos acostumbraremos a esto ya no estaremos dándole continuamente a ver cómo son los gráficos antiguos sabes qué susto coño voy a me ha quitado un medio día macho es que te digo que también eso pasa cuando estás disparando a un enemigo que como que es muy difícil que le siga el rastro y lo pierde la verdad es que juez me he quedado sueldo ya no guarda verdad vamos guardando esas cosas tú no voy a ser que tenga que empezar desde el principio que es mucho de mí eso está muerto me ha pasado un montón de veces mientras lo jugaba y tal de llevar a 10 minutos y bueno aquí he quitado lo de la exclamación porque pues prefiero que no salga la exclamación que sea como lo original aunque también he de decir que más adelante las llaves no se ven una mierda en la cisterna entonces el no poner la exclamación es jodido ¿eh? pasaba por encima y y madre mía el control en el agua también está guay a ver que no me deje ningún secreto de por aquí es que es muy pequeño sin embargo en torredor si que son más grandes las llaves vale esto es secreto los sacos estos pues bueno antes eran así a lo cutre y ahora pues tiene 3d lo único que te puedes pasar por encima como si nada pero bueno no sé es acostumbrarte al control la verdad a ver había por aquí otra palanca creo que es la del otro secreto me dará tiempo de seguido tiene que haber guardado antes vamos a intentarlo son como bastante seguidos ¿no? los dos secretos corre 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 bien bien los objetos eran de cartón literal habéis visto eso cuando hemos pasado por ahí que como que está luchando ahí la cámara pasa así como tiene colisión como que lucha sabes ahora no lo ha hecho pero vamos a veces me gira la cámara y es un poco molesto pero bueno tampoco quiero tirar mucha mierda porque el juego mola la verdad vamos a salir por aquí podrían haber puesto habilidades de los antiguos por ejemplo lo de sprintar hubiera venido bien aquí un poco de sprintar las bengalas también hubieran molado que las hubieran metido que son cosillas que tampoco sabes una bengala para los las zonas oscuras la verdad que ojito pero como hostia que susto coño joder vale a ver seguimos por aquí vamos a hacer la ronda entera muchos murciélagos muchos murciélagos bueno bueno cuídate muchas gracias arco por pasarte por aquí venga hasta mañana mira mira a piel de no sé de vaca o hay que estar sacando las las pistolas para echar el salto para atrás a ver si eso se pasa no tenéis que ir a jugar de nuevo perro por tal madre me la por porque ¡Ahora madre! ¡Ay ya el pollito! ¡Madre mía! ¡El pollito! ¿Ves? Esta llave se ve bien. Llave gorda. Está andando por saco. El murciélago. ¿Los cuencos esos? Madre. ¿Ves? ¿Por qué se gira? Está disparando y de repente según la cámara se gira y no la apunta. Eso de descologarse está guay. Que pusas un botón y ya te descolgas directamente. Llave argentina ponía. Las traducciones también de algunos objetos. A la llamada. ¿No tenía que sonar algo aquí? ¿Ves? Estaba disparando al otro lobo muerto en vez de al nuevo. Sí, la voltereta está así. La verdad es que sí. ¿Vosotros cuál... ¿Qué Tom Reyes os gusta más de cada... De los clásicos y de los nuevos? Tom Reyes de la Revelation junto con el Chronicles. ¿Por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? Y se paró la muská. 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 Y se paró la muská.